Habrá que tirarle horas aquí. Vale, a ver, primero con el señor Rathion. Debemos restaurar el poder de los aspectos para impedir que Rassagez libere al resto de encarnaciones. Por desgracia, los titanes están bastante preocupados y el guardián Tyr murió hace mucho tiempo. ¿Los titanes están bastante preocupados? ¿De qué hablas? Si los titanes... A ver, queda su esencia. Pero están muertos y están... No están aquí. Están con Illidan, sus esencias. No sé, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá igual a los guardianes titánicos? ¿O qué? No sé. La reina Alextrarza ha propuesto un plan. En lo profundo de las tierras inhóspitas hay una instalación titánica llamada Uldaman. Al parecer, es posible que los aliados de Tyr hayan escondido allí un disco con sus recuerdos. Dicen que los Trox han invadido el lugar. Reúne a los dos aliados, dirígete a Uldaman y consigue el disco en nombre de la reina de dragones. Hasta la próxima... Vale, perfecto. ¿Qué será el disco este de Tyr? ¡Vamos a la obra! Razageth no ha perdido el tiempo y está preparando sus fuerzas primalistas. El Kirin Thor ha detectado unas tormentas enormes en puntos clave de Kalimdor y los reinos del Este. Los primalistas están disatando los elementos para sumarlos a sus fuerzas. Parece que planean sembrar el caos no solo en las Islas Dragón, sino también en las tierras de la Alianza y la Horda. Busca al enemigo y observa su modo de actuar. Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Un placer ayudar. Ayudar. Vale. Oh, Uldaman. Qué recuerdo. Eh, eh, acabo de castear. Uldaman es un antiguo complejo donde, los milenios atrás, los aliados del heroico guardián Tyr escondieron los discos de Norganon. Tras regresar a las Islas Dragón, la reina Alextrasta supo de la existencia de otro disco escondido allí que contenía los recuerdos de Tyr. Alextrasta cree que estos conocimientos son de vital importancia para restaurar el poder de los aspectos, por lo que ha pedido a sus aliados mortales que recuperen los recuerdos de Tyr y aseguren un futuro para todos los dragones mares. Del Ostvik, la búsqueda de conocimiento ancestral, riquezas, incalculables y fama mundial, ha llevado a los hermanos Erik, Olaf y Bailog de vuelta a las profundidades de Uldaman. Pero parece que estos descarados exploradores llevan demasiado tiempo bajo tierra, ya que sus cegados sentidos les impiden distinguir amigos de enemigos. ¡Nadie nos roba! ¡Os daremos una buena lección, zoquetes! ¡Las botas de Erika! ¡Mi espada sensacional! Estos son de... Madre mía, esto era el guiño este mítico de Blizzard, desde Classic, que está esto. Que son los... de Lost Vikings. Uno de los primeros juegos que hizo Blizzard, la Blizzard auténtica. ¡Te cubro! ¡Ahora empieza la fiesta! ¿Alguien quiere una calavera rota? ¡Cómete mi escudo! ¡Vid! ¡Y démosle caña! ¡Hora de mover esta! ¡Vale! ¡Nos rendimos! ¿La veis? Creo que la pelea me ha despejado la cabeza. ¡Os damos las gracias! ¡Os echaremos una mano en cuanto nos reconfungáis! Venga, cuando queráis. ¡Habla conmigo! De los Vikings es un jefe secreto. Por eso no sale en el buscador. ¡Ah! ¡Susnova, gracias por la aclaración! El fornido Bromach es el jefe de los Trox Grutacanto, un grupo salvaje que cree que los tesoros de Uldaman les pertenecen. Aunque Bromach sienta una especial aversión por los enanos, ¡Caixen! Ha decidido a no dejar pasar ningún foro. ¡Vais a ver el mar de un caudillo! ¡Trox Grutacanto! ¡Atacad! ¡Ah, vale! Son los primeros que utilizan las alas antiguas. ¡Perfecto! ¡Genial! 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 ¡No sois no! ¡Es justo! ¡Bromo siempre gana! ¡Bien! ¡Este Trox era un verdadero incómodo! Sabemos cómo abrir la puerta, pero este cabezarroca siempre nos lo impide. ¿Quieres ver algo chulo? ¡Obser... ¡Ya está! ¡Vamos a ver qué nos encontramos dentro! ¡Qué bueno, che! Vale. ¡Ah, ese es el libro! Vale, los pillo todos. ¡Por el bigote de ti! ¡Otra puerta cerrada! ¡Yo me encargo! ¡Arga de escudo! ¡Al menos el idiota la ha abierto! ¡Mejor seguís mientras Olaf se recupera! ¡Ignos no entrarán en este lugar sagrado! ¡Oh, qué guapo! ¡Centinela Talondras derrotada! Yo antes me acuerdo que leía cada historia de cada personaje antes de combatir. Talondras es una de las Refti, una raza forjada por los titanes y creada por el guardián Tyr para trabajar en armonía con los dragónicos, increíblemente leales a su creador. Las Refti eran enviados en ocasiones a costas lejanas para llevar a cabo misiones importantes. A la centinela Talondras se le encargó custodiar el disco con los recuerdos de Tyr y está decidida a evitar que los indignos reclamen el legado de su creador. Es que mola más leer un poco el contexto de cada voz porque entonces entiendes qué hace aquí. Si no, simplemente es una piñata y ya está. Los secretos del guardián Tyr. Pues vaya. De aquí no pasaré. Voy a purgar vuestra existencia. No osmo... Sus recuerdos no son vuestros. ¿Y ahora qué? Solo hay libros. Quizá encontremos mapas del tesoro. Echaremos un vistazo mientras vosotros seguís. En la del boss me refiero. En la del boss. ¡Libros! ¡Ah, mira, mira! Sí, 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 correcto. Aquí hay uno. ¿Hay más por aquí? No, no. Vale. Tengo dos por ahora, ¿eh? Dos libricos. A ver, realmente esta mazmorra, el contexto que tiene... Luego lo leeré, ¿vale? Porque no he leído desde el principio. Pero el contexto que tiene es que, aparte aquí de tenerlos, de estar inicialmente los discos de Norganon, que eran los discos en los cuales se escribía de forma automática toda la historia de Azeroth que iba transcurriendo desde que llegaron los titanes, básicamente, hasta la actualidad. Aunque eran unos discos manipulados también por Loken, hay que decir. Por tanto, no se podía extraer toda la información correcta de ellos. Ahora se han inventado en Dragonflight que también hay unos discos... ¿Este es el siguiente? No. Unos discos de Tyr, ¿de acuerdo? Que se ve que el nuevo lore cuenta que Tyr también creó una especie de discos parecidos a los de Norganon, pero con sus recuerdos. Es como cuando en Harry Potter Harry encuentra que es el pensadero. Se llamaba así creo, no me acuerdo muy bien. Que era lo de que ponías una lágrima y podías visualizar momentos de la vida de las personas. Pues aquí es parecido, pero con unos discos. Entonces, es una forma de conocer parte de la historia de Tyr que se ha perdido. Porque recordemos que Tyr murió hace muchísimos años. Y por tanto, no se sabe nada de lo que pudo vivir en ese momento. Es correcto, es muy conveniente para la trama. A ver, también porque ellos mismos han buscado esa conveniencia. Quiero decir, podían haberse inventado que no fuera Tyr, que fuera cualquier otro personaje. Lo que sí que es cierto es que Tyr es un personaje canónico y creado de hace tiempo. Del cual no sabemos más que la historia que se cuenta en crónicas. Porque como estaba muerto, en ningún momento se ha podido desarrollar más su historia. Entonces, no me parece mal que incluso apareciera total. Prácticamente reviven todos los personajes. Ya no que reviva, igual. Pero sí que estaría bien verlo, por ejemplo, en una caverna del tiempo. Ya que ahora parece que vuelva... Bueno, está de moda otra vez el tema de los dragones. O que simplemente veamos un recuerdo, un eco suyo durante el Ledeo o en algún sitio. ¿Pero cómo murió? Pues mira, tenéis en Warcraft Origen, la serie que tenéis en mi canal. Está contada toda la historia de Tyr. Desde su aparición hasta que muere. Origen no está terminada. Aún falta mucho por contar. Pero justamente la historia de Tyr, desde que aparece hasta que muere, está toda en Origen. Y bueno, por si sí que has visto el vídeo o no te acuerdas, básicamente muere a manos de un Cetraxi. Uno de los generales de los dioses antiguos. Concretamente, dos que había en Rasga Norte, en Ulduar, que salen de allí persiguiendo a aquel otro. Oh, gracias, Palalina. Gracias. Bueno, básicamente los van persiguiendo. Este es el siguiente boss, ¿no? Pues si abres, empieza ya el enfrentamiento. Vale, espera, no le des, no le des. Un segundito. A ver que lea Ascuas. Mola modelo, ¿eh? Dice, la Cámara de los Titanes son famosas por sus intrincadas defensas y Uldaman no es una excepción. Forjada por el hábil guardián Arcaedas hace milenios, Ascuas fue imbuido de la capacidad de desatar abrasadoras llamas sobre cualquiera que intente saquear los secretos de los Titanes. Me gustaba más esta, por la raza. Aquí no dice mucho. Eh, Palalina, cuando quieras le partimos toda la piedra al Ascuas. Y también el Ascuas, también, si quieres. Todos se lo partimos. Por la mitad. A por él. A reventarlo. Los de purga activados. Objetivo fijado. ¡Uy! Enemigo fijado. Tremenda voz concreta, ¿eh? O sea, concretivo y yo correcto. Mola un montón. Incinerando elementos indeseables. ¿Me has llamado elemento indeseable? ¿Eso va en serio? Cierre del sistema. Inminente. Mira, mirad todo esto. Vosotros podéis seguir buscando lo que sea que estáis buscando. Sí, nos quedamos en esta sala. Que tengáis buen viaje. ¿Te vale, Tang? Ah, vale, estáis hablando de esto. Eh, Tyr. Que está guapísima la sala, ¿eh? Pero guapísima. La cuestión es, si esto es como el panteón de Agripa de Roma y por aquí entra el sol y hace que no entre la lluvia, ¿vale? Eh, ¿por qué no vemos ese agujero desde el exterior de las tierras inhóspitas? ¿Dónde está ese agujero? Suena un fallo de guión, ¿eh? Blizzard. Vale, go, seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Los lamebotas de Alex Traza, imagino. Me temo que debo negarle el trofeo a vuestra reina. El disco que buscáis será mío. O sea, mola un montón, ¿eh? El personaje este y la voz. Qué guapo. Vale, vale. Eh, voy a leer mientras la descripción del boss, ¿vale? Que es el final. Así que cuando lleguemos ya podemos dar ya. Mientras hacéis los pulls, ¿vale? Dice. Mientras que la reina de los dragones busca restaurar el poder de los aspectos, hay otros dragónicos que no quieren que el plan de Alex Traza tenga éxito. El Cronolord, Cronolord, de ellos pretende que su vuelo controle las líneas temporales para marcar la llegada del verdadero aspecto, cuyo dominio será infinito. Y estos son dragonantes del vuelo infinito. O sea que este debe servir o quiere a Murozond, ¿vale? A la versión mala de Nozdormu. Este disco puede revelar a los aspectos cómo recuperar su poder. Y eso no lo podemos permitir. El disco está perdido en el tiempo. ¿Cómo vais a estar vosotros? ¡Uf! Ninguna línea temporal os ve ganar. ¡Tráigatelos, arena! ¿Sientes cómo se acerca tu destino? ¡Yé, que me estoy muriendo! Las arenas te borrarán de esta línea temporal. Sí, las tengo a máximo. Las arenas te borrarán de esta línea temporal. ¿Sientes cómo se acerca tu destino? Os perderéis en el tiempo. Os perderéis en el tiempo. Ni siquiera puedes comprender las infinitas posibilidades. Me habéis impresionado, pero en vano. ¡Ven mío! Gracias. Las líneas temporales convergen. Solo habrá un aspecto. Y Murojón será infinito. No muere. Se va, entonces. Pero el disco de Tyr no lo hemos pillado, ¿verdad? ¿Verdad? Se lo ha llevado. Ojo. Vale, a ver. Yo ya me imaginaba que durante la expansión los dragones aspecto querían recuperar su poder de aspecto total. Y aquí esto ya lo ha dicho, que es lo que quiere Alex Trasta, básicamente. Bueno, en la cinemática de intro ya se ve que dice, los aspectos tendremos que recuperar el título de aspecto. Y ya está. Buen provecho, Edunantes. Espera un segundito, no te vayas. Hacemos una foto, un selfie, como siempre. Un segundito. A ver, rápidamente. Por aquí. A ver, juguetes. Selfie. Voy a ponerme modo dragón para ser más alto. Ahora sí. Venga. Un reptiliano junto con otro reptiliano y dos cabras. ¿Preparados? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, algo habrá salido. Vale, vale. Bueno, gente, pues hasta aquí las misiones de la pre-expansión. Ahora habrá una pausita de una semanita y poco, hasta que empiece ya todo lo bueno y empiece el leveo en las Islas Dragón. Espero que os hayan gustado estos tres vídeos y nos vemos otra vez en esta serie dentro de no tanto. Adiós. 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 Adiós.